hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión les estaré compartiendo este vídeo que habla acerca de los embragues de las motosierras así que vamos a ver en algún momento vamos a necesitar quitar el embrague quizá para revisar la bomba o para cambiar el sprocket en algunas motosierras se necesita quitar el embrague para cambiar el sprocket y en algunas no y en este vídeo lo vamos a ver por esa razón tengo aquí estas motosierras y un embrague para mostrarles que no todos son iguales bien vamos a comenzar viendo lo que es la motosierra style ms 382 en este caso es la mía la que yo utilizo bien aquí ya le quite el seguro ahorita vamos a quitar el sprocket y vamos a ver qué llave podemos qué llave vamos a utilizar para poder quitarlo y en este caso podemos ver que no necesitamos quitar el embrague para cambiar el sprocket y ahí lo tenemos y para poder quitar el embrague lo que necesitamos es una llave número 19 esa es la que necesitamos para poder quitar el embrague de la style ms 382 ahí tenemos la llave es una llave número 19 y con esa podemos desarmar el embrague ahora vamos a ver la otra motosierra esta es una motosierra imitación o pirata no sé cómo la conozcan ustedes en el caso de esta motosierra como pueden ver ahí y ahí tenemos el embrague y para poder quitar el sprocket si necesitamos quitar el embrague y ahí podemos ver que tiene tres entradas entonces cómo le hago yo con esta bien ahorita les voy a mostrar bien en este caso yo hice un extractor ya que como pueden ver ahí tiene tres entradas el embrague y así tiene que ir el extractor en un ratito más voy a quitar este embrague y ahí vamos a utilizar este extractor y ahí vamos a ver qué tal funciona bien ahora vamos a ver el embrague de una motosierra pequeña esta motosierra es paso 325 vamos a ver el embrague bien aquí tenemos el embrague de esta motosierra y ahí podemos ver que es un poco más pequeño y cómo le hago yo para desarmar esta este embrague en este caso ahí podemos ver que también podemos utilizar un extractor pero en mi caso no lo utilizo yo lo desarmo con una llave en mi caso utilizo una perica o no sé cómo la conozcan ustedes esta llave pero yo utilizo esta y ahí como podemos ver se puede regular se puede ajustar a medida de que quede ahí en el mero centro del embrague quede bien ajustado y de esa manera ya se puede girar sin que se suelte yo utilizo esa llave o una pinza de presión a modo de que quede bien cerrado o bien presionado lo que es el embrague y así se puede aflojar bien ahora vamos a ver el siguiente embrague este es de una motosierra usbarn a 61 cómo podemos desarmar este embrague este embrague es parecido al de la motosierra style ms 382 y podemos desarmarlo con la misma llave con la llave número 19 puede ser con una llave o puede ser también con un dado bien ahorita vamos a quitar el embrague de esta motosierra que les mencioné pero para poder parar lo que es el pistón tenemos que meterle lo que es un mecate o piola no sé cómo la conozcan ustedes dentro del cilindro haciéndole tope al pistón para que así de esa manera ya no pueda girar y pueda darnos la opción de quitar lo que es el embrague en este caso ya coloque el mecate pero siempre que vamos a hacerlo debemos de ver que el pistón haya subido a la altura del escape porque de lo contrario cuando metamos el mecate lo que va a pasar es que va a pasar de largo y cuando suba el pistón lo va a morder entonces tenemos que ver que ya haya subido y así de esa manera ya podemos meter todo el mecate que sea necesario hasta que le haga tope al pistón muy bien antes de poner el extractor vamos a echarle un poquito de afloja todo vamos a ver a ver si con eso ya podemos podemos quitarlo porque estas piezas son piezas que de por sí están muy duras para desarmar las entonces vamos a intentarlo ya vamos a intentarlo con esto vamos a colocar el extractor ahí está ahorita colocamos el dado y giramos ahí está el dado colocamos la matraca y vamos a intentarlo ahí como pudimos ver ya aflojó pero si estaba estaba duro vamos a volver a colocar el extractor vamos a volver a colocar el extractor pero ahí está y ahí está ya lo quitamos si sirvió el afloja todo ayudó bastante de lo contrario nos hubiera costado mucho más todavía ahí está y pues aquí les muestro lo que es este este pequeño extractor es lo que hacen miren miren aquí está una punta otra y otra entran las tres puntas engancha bien y pues aquí yo simplemente le puse le hice más o menos una base cita para que entrar al el dado y así poder girar lo más cómodamente en este caso ustedes lo pueden hacer de cualquier cosa yo tenía otro igual que era con una rondana pero una rondana doble entonces nomás le soldé tres puntas y le puse una patita acá para poder girar pero ustedes pueden ingeniárselas ahí para mandar a hacer uno o también venden los extractores pero pues yo no me la complique tanto verdad simplemente vi la forma de soldar uno y pues ahí está y me quedó bueno entonces ustedes también pueden hacer lo mismo otro dato que les voy a mencionar aquí también es que para desarmar lo que son los embragues nunca los vamos a desarmar de una forma normal como por ejemplo como desarmaríamos cualquier tornillo no siempre vamos a darle hacia atrás a la izquierda pero no en este caso en el caso de los embragues este de las motosierras todo el tiempo van a ser hacia acá hacia acá por ejemplo en el caso del que acabamos de desarmar el mismo embrague nos lo señala ahí podemos ver hacia dónde está la flechita hacia ese lado debemos de aflojar ustedes ahí se dieron cuenta de que yo afloje así hacia la derecha ahora cuando vamos a apretar es hacia la izquierda ahí está pues ahí está el vídeo amigos como pudieron ver no todos los embragues o clutch se desarman de la misma manera siempre van a haber diferencias entonces pues vamos a necesitar diferentes herramientas pero se puede y como pudieron ver para girar el embrague nunca va a ser a la izquierda siempre va a ser para aflojar a la derecha para apretar a la izquierda y pues ahí está el vídeo si les agradó no duden en dejar un me gusta agreguen un comentario y si no están suscritos suscríbanse a mi canal y no olviden activar la campanita de notificaciones yo me despido y hasta la próxima